¡Suscríbete! ¡Vamos, Amplique! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Mira, hijo de puta! ¡Eh! 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 ¡Ahí espabilamos! ¡Eh! 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 Buenas tardes. Está pendiente de Fuyo. ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡La Chopa de Pinta animadas! El bambal. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Scríbete! 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 ¡Diego! ¡El Henry! ¡Felipe! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que ya te he pesado! ¡Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diego! ¡Eeeeh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Aplandamos el 10! ¡Aplandamos el 10! ¡Aplandamos el 10! ¡Aplandamos el 10! ¡Vamos! ¡Los dos! ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Aplandamos el 10! ¡Aplandamos el 10! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Bien! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pájaro, qué parro, qué parro, qué parro. Mata, acá arriba. Qué parro. Parro, ese vino, Parro. ¡No pienses en eso ahora! ¡Va bien Pablo, va bien! ¡Va bien Pablo, va bien Pablo! ¡Va bien Pablo! ¡Va Pablo, va bien Pablo! ¡Va bien Pablo, va bien Pablo! ¡Va bien Pablo! ¡Va bien Pablo, va bien Pablo! ¡Va bien Pablo! ¡Va bien Pablo, va bien Pablo! ¡Va bien Pablo, va bien Pablo! ¡Va bien Pablo, va bien Pablo! ¡Va bien Pablo! ¡Va bien Pablo! ¡Va bien Pablo, va 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 bien Pablo, va bien Pablo! ¡Va 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 bien Pablo! ¡Va bien Pablo, va bien Pablo! ¡Va bien Pablo, va bien Pablo! ¡Va bien Pablo! ¡Va bien Pablo, va 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 bien Pablo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vente más! ¡Venícalo! ¡A la cámara! ¡Bien, Dani, bien! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Que no! ¡Voy tan! ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué ha dicho? 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 ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué? 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 T Armenia ¿Qué? 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estás, tío? ¡Me ha chocado y se te quitaba el puesto! ¡Hasta vuelo! ¡Hasta vuelo! ¡Hasta vuelo! ¡Hasta vuelo! ¡Pero me salió, vamos! ¡Desde el corazón! ¡Para chico! ¡Sí, que ya la has visto! ¡Sí! ¡Le falta un punto para la carta! ¡A la vista! ¡No! 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 ¡La ha visto! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡Tengo que fijar! ¡A la vista! ¡A la vista! ¿Le vas y yo? ¡Sí! ¡No, tarjeta, algo, no! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Calienta! ¡Melena! ¡Hasta huelga, di algo! ¡Hasta huelga! ¡Hasta huelga, algo! ¡Pero no lo quiero poner! ¡Las maneras que le hicieras super bien! ¡Hugo, me tiene la otra! Es un gran hito... ¡No, no! ¡No, las envasas chavales! ¡Gracias! ¡Hasta huelga! ¡A la vista! ¡Venga a la vista! ¡K,F! ¡Pego! ¡Uy, guapo! ¡Guapo, guapo! ¡Ale, juega, siente! ¡Ale, juega! ¡La pista! ¡Que sale, que sale! ¡Sí! ¡Ale, juega! ¡Últimas indicaciones, últimas indicaciones! ¡Qué hace que yo se la tengo, vayasos! ¡Pero la tengo! ¡Pero la tengo! ¡Pero la abre! ¡Pero la abre! ¡Ale, juega! ¡Mierda! 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 ¡Eh, eh! ¡Ale, ahora tiempo! ¡Racan, fracan! ¡Musica blanca! ¡Musica blanca a mí! ¡Musica blanca a mí! ¡No, no! Es mi competencia tío! ¡Haz con un trato! ¿Que tal Pablo? ¿Dónde esta mi gorra? ¿La tienes clara, blanca? ¡-No la tiene Pablo! ¡Juere, jure! ¡Madre mía, terrensiete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro, claro! ¡Cuidado! ¡Mirá el voto! ¡Uy! 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 Uy, y! ¡Se reciente! ¡Jubleado, quinto! ¡Viva! ¡Mira esto! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Pálo, pálolo! ¡Abueno! ¡Lúquenme por la TAC! ¡Llévanos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Goreno! ¿Por qué? ¡Cállate! ¡Cállate ya, tío! ¡Gracias! ¡Uy, qué bonito! ¡No está ahí! ¡No está ahí! ¡En ningún lado! No, que me traje mucho! ¡No, no estaba ahí pero me traje mucho! ¡No, Mario! Tío, que me duele mucho, y ahí no está. ¡Mira, tío! ¿No me voy a desalanzo? Que me manchan. ¡No! ¡Mira, tío, tío! Si te toca a fútbol y me voy a jugar, te va a faltar. ¡No, tío! ¡No! ¡Mira, cuando está bien! Si, venga, te muevo un poquito y te coges sitio. Para que se lo que quiera es estar sola, que se atreva. ¡No, no, que te caiga en esta mañana! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Gracias! 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 ¡Unidades! 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 ¡Lo sé! ¡Plante! ¡Poplante! ¡Talme! ¡Aplausos! ¡Buenos días! ¿Tú estás comprado? ¡Listo, lindo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¡Aquí está muy mal! ¡Dime dónde está! Gracias.